Bienvenidos aficionados del Hexatlón México, quien gana la supervivencia hoy viernes 10 de marzo. El choque de la serie de supervivencia se combate este viernes 10 de marzo, antes de enfrentar la batalla culminante del ciclo de Hexatlón All Star. El peligro de salir mantiene alerta a los atletas de Hexatlón All Star 2023, pues los rojos de nuevo se llevaron la victoria de la noche al ganar la primera supervivencia, que abrió la importante serie, una que continúa este viernes 10 de marzo. La batalla de hoy se presenta luego de que el conjunto escarlata consiguió el triunfo a través de una importante carrera de relevos que definió el marcador final. Sin embargo, antes de conocer su logro, ambas formaciones exigieron la conquista, pese a que los rojos y los azules arrancaron la jornada de Hexatlón All Star 2023 con la misma oportunidad de ganar. Al final fue el equipo de famosos el que venció a los contendientes, que este viernes 10 de marzo ya lista otro ataque, uno que al parecer desafiará a sus rivales en la segunda supervivencia, quien gana la supervivencia hoy viernes 10 de marzo en Hexatlón All Star. Distintas fuentes en redes sociales afirman que el equipo que ganará la supervivencia la noche de este 10 de marzo será el equipo de los rojos, dando prueba reciente de que están retomando su mejor versión, aunque no existen más detalles sobre las circunstancias bajo las que se dará la victoria. Llama poderosamente la atención que las filtraciones sugieren que existe la posibilidad de que los azules empaten la serie, y posteriormente los escarlatas se impondrían en la tercera batalla para poner en peligro a sus rivales. Cabe destacar que hace algunas horas, algunos sitios de spoilers dieron a conocer que algunos integrantes del equipo azul estaban planeando un complot para poder sacar a Jogel de la competencia, principalmente Andrés Fierro y Liliana Hernández, a ellos se sumarían Keno Martel y Marisol Cortés, simplemente por estrategia, así que veremos cómo se desarrollan las cosas.